Estamos el día de hoy aquí, viéndolo crecer, viéndolo fortalecerse. Fortalecerse no sólo en la parte financiera, sobre todo en la atención médica. Y con su columna vertebral, que es la unidad de medicina familiar. Eso es lo que nos hace diferentes a cualquier otro sistema de salud del mundo. Tener un primer nivel de atención con médicas y médicos familiares que atienden al paciente sano o buscan atender fundamentalmente al paciente sano. A los niños, a las niñas, a las mujeres en edad reproductiva. Y desde luego en el seguimiento de los padecimientos. Vengo, porque hace poco pasé por aquí y vi la construcción. Me dio muchísimo gusto. Y ver hoy que mis vecinos, mis amigos leoneses tengan una clínica de esta calidad y sobre todo con atención de verdad muy buena. Felicidades, directora. Lo que pudimos constatar, están atendiéndonos muy bien. Pues no me resta más que sentirme muy contento y muy orgulloso de que esta zona de la ciudad siga creciendo y siga evolucionando. Que tengan unas mejores vialidades, que tengan una mejor atención médica.